Herbis Procretina con aceite de argán La mascarilla premium para el cabello con aceite de argán Herbis es un paso esencial en el cuidado de tu cabello. Lo ideal es utilizarla después de haber lavado nuestro cabello con shampoo. Aplicarla de la raíz a las puntas, masajeando suavemente. Déjala actuar durante 5 minutos. Posteriormente enjuaga tu cabello. Desde la primera aplicación verás los resultados. La mascarilla para el cabello con Procretina ayuda a hidratar y acondicionar el cabello seco y dañado. Mejora el volumen y tu cabello se verá más suave, sedoso y brillante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!